¡Damiel! ¡Miren, llegó! ¿Cómo? ¡Menta, menta, menta! Ah, pero... ¿Pero era una menta, Daniel? Yo pensé que era otra pastilla. ¡Menta, menta, menta! ¡Menta, menta! Chicos, la seguridad está... Sigue bailando, ¿eh? ¿Cómo le va? Bienvenido, Daniel. El favorito de Orman. Nunca va, nunca va Orman sin Damiel a ningún lado. ¿Están listos para descubrir la frescura? Estamos listos porque estas son las pistas rey de Damiel. ¡Hola, hola, hola! Llegó el amigo más confiable de todos. El único que cuando estás triste, enfermo y desganado, aparece de la nada y te renueva. Llegó Damiel. La pastillita azul más poderosa. ¿Saben que mi abuela era una peladita blanquita, tierna y pequeñita de cocleco? Descendiente de españoles. ¿Qué se ha enamorado de este moreno alto, fuerte y grandote? Y es que mi abuela no se andaba con cuentos. Contaba que cuando sus padres se han enterado de la relación que tenía con el abuelo, han formado este reguló que hasta el mismísimo Victoriano Lorenzo se ha quedado perplejo. Y ha tenido que ver con esto, ¿ah? Les cuento que toda mi familia es una comedia andante. Con decirles que mi otro abuelo, el pequeñito Chiricano, tenía tantos hijos que pareciera que él solito quería poblar Tochiriquí. Pero por completo, dejando sus huellas por muchos lugares, ha decidido a poblar la tierra. Si conocieran a mi abuelo, de seguro quedan conmigo. Y es que ¿quién quita? Y somos primos. Oh, hostia, tío, estamos listos. Eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora le muestro un dedo. Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene , que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Que tiene, que tiene, que tiene Que tiene pa' delante Que tiene pa' delante con su movimiento Si la ven Mabelado es la favorita Si la ven ¿Cómo soltar la cinturita Si la ven Aquí cuando ис hacemos sentimientos Pelo Suite es lo que quiere Fuego Modélame sin pantalón caliente Tú quieres ver por no te hagas la loca Aviso de tsunami tão pendiente Ensuérmez conmigo no te hagas la loca Así es como te gusta Dime cómo lo quieres Tú perdiste más, no hable más, dímelo Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene pa'lante Que tiene pa'lante con su movimiento, campeona Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene pa'lante Que tiene pa'lante con su movimiento Si la ven, me hablo en la favorita Si la ven, como suelta la cinturita Si la ven, aquí no andamos en sentimiento A mí lo que quiere, el fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si gana yo me voy contigo Si gana yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Si vienes tú te vas conmigo También ¡Guau! Es como un niño en azul Muy bien, los azulitos todos Es grande, Damián Déjenme decirle algo a la gente Que si están listos para descubrir la frescura Porque en supermercados, Rey, cada compra Es un espectáculo como Damiel aquí Porque frescura es nuestro show diario Rey, siempre fresco Ahora sí Pero también, ya que todas las máscaras hablan ¿Usted quiere hablar también, Damiel? Hola, Orman ¿Te acuerdas de mí? ¡Ey, pues bien! ¡Y luego! Nos conocemos hace mucho rato ¿Y entonces? ¿Pero qué es Andaluz? ¿Qué es Sergio Ramos? ¿Es usted? Pues hombre Ahora que está sin club Pero usted es Andaluz Y lo conoce a Orman ¿Usted dice que donde va usted va a Orman? ¡Hala! Que me recuerda, tío Yo, yo soy tu amigo fiel O sea que usted es amigo fiel de Orman Bueno, después de estas declaraciones De Azulín y usted Yo no me voy a decir Venga, venga conmigo Venga conmigo Ahora sí Aquí nos quedamos Yo no sé si yo puedo Yo no puedo Yo no sé si yo puedo decir esto aquí Pero yo no Yo me tomé una patilla esto Y se para hasta el carro Hasta el carro Todo se ve en el carro también Todo, todo Pero mira Es una menta Mira, para mí Para mí A mí no me va a Sí A mí no me va a despistar Ese acento español Mira Andaluz Y el provocado Exacto Para mí Mira, se escondió Es un personaje Que yo sé que ustedes No lo tienen en la mente No lo tienen en la mente Pero él toda la vida ha dicho Que él es Que si es búfalo sexual Que si le gusta Ah, lo último que dijo fue Que le gusta nuestra amiga María Elisa Hín También Para mí El que está en la pastilla Porque la debe usar Y de ese tamaño Es Damiel Es Chello Galvez Chello Galvez Aquí está tu mare Damiel Chello 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 A Mare no le gusta Se mueve La pastilla Tiene toda la energía Pobre Mare Toda la energía La pastilla Señora Carolina De Mendiego Ay, yo sí voy a ser sincera Mi más cara favorita Es Damiel Me encanta Damiel Soy fanática de Damiel No me dejen abandonar a Damiel Voten por Damiel Pase lo que pase Porque tú y yo somos uno Yo te amo No, ¿por qué? ¿Pero por qué? Es más, gracias a ti Damiel Amanda está embarazada Entonces tú No, no, Pérez, 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 Pérez Pérez, Pérez, Pérez No, Pérez, Pérez No, no, porque esta vez Esto es tremendo No Mario, ¿tienes algo que decir? No, nada Ah, bueno, no Porque Carolina dijo Que gracias a Damiel Mario va a ser papá Entonces yo quiero saber Si hay algo que contar Entonces Venga, 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 Damiel Esta noche La de Dí tiene pena Venga conmigo La de Dí tiene pena Tiene a la cabeza Alguien que da mucha miel Para mí Como él tiene mucha miel que dar Venga, venga conmigo Venga para aquí Para mí Damiel esta noche Es Andrés Morales Andrés Morales Mi friend Diga, y él es lo máximo ¿Usted es Andrés Morales? Y tiene una capacidad De imitar acentos increíbles También por eso le apuesto El mejor actor panameño De todos De todos De verdad que sí Y me encanta Es que me encanta El mejor de todos A mí me encanta Damiel Ok, Damiel Damiel, dime Ah, no, perdón Es la de Dí Que también Se parecen igualitos Oiga Desde algo que Bueno No, no solo Mario Parece Wow Pero acuérdate Que es contemporáneo Conti Mira, mira Que del Que del lulú Lulú Que del lulú Lulú Venga, venga La estamos tapando a Dí Mami, está un término Del gueto Usted es una mujer Que vivía en Costa del Este Lulú Yo no sé que es Lulú Amplíemela Dicen que en la casa de Carolina Usan Damiel Dicen Me encanta Somos fans de Damiel Él también ha comentado Que es fanático De Damiel Lo usa ¿Quién? Porque ya no da más Lo ha dado en reiteradas entrevistas Para mí Pero ¿Quién? Nada más y nada menos Que el mismísimo Ubaldo Davis Ubaldo 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 ya no da más De la cáscara a la farmacia Directamente Ubaldo Bueno, esto ha dicho Nuestro equipo de investigadores De mi querido Damiel Orman dijo que era Cheyo Galvez Directo al chorrillo Carolina dijo que era El grandísimo Andrés Morales Y Desdi dijo que era Ubaldo Davis Amanda Nos vamos contigo Estamos en shock Yo y a Honjolí O sea, de verdad Esto es demasiado Carolina de Mentier Pero bueno Definitivamente Damiel Llegó para romper el escenario Y por acá les quiero contar Y por acá les quiero contar